Nuestro invitado de hoy es Jorge González, amigo montañista, conductor del Mundo de las Montañas, tantas aventuras, tantos paseos, que el próximo, ahora en algunas horas, presenta oficialmente aquí en la cumbre su nuevo libro. Los saludamos Jorge, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, por la oportunidad, un cariño a todos. Sí, sí, el día viernes en la Sala Verti, a las 19 horas vamos a compartir lo que hace a la construcción de este último trabajo que llamé antes, que lo lleve el viento. ¿Y por qué este título Jorge? Porque recopiló 50 años de andadas, de relatos de expediciones a montañas, y pensé que era oportuno compartirlos, compartirlos, transmitirlos y plasmarlos en este libro. Permiso, lo vamos a poner un poquito el título, por lo menos. Sí, sí, hablando, sí. Y creo que el título me da la impresión que la intención era, bueno, como te decía, plasmarlos antes que lo lleve el viento. Bueno, a mí me cuesta un poco hacerte una nota o presentarte con esta formalidad, digo Jorge, porque tanto año de compartir, caminá hasta las sierras, y va a ser un gusto estar acompañándote en esta presentación oficial. Si bien el libro hermoso, ejemplar, ya lo has terminado hace varios meses y en cierta manera lo está distribuyendo por todo el país. Sí, en verdad, tuve la suerte de que se dio a conocer y los amigos de montaña me han solicitado el libro que yo despacho a través de Correa Argentino, previo acuerdo con ellos, y he tenido la suerte ya de agotar una primera edición de apenas 50 ejemplares, es un libro costoso, pero está en camino ya el pedido más de la mitad de la segunda edición. No hice este libro para crear una estructura que permita ganar dinero, no ha sido la intención, pero sí recuperar lo invertido y el placer que me da, te digo de verdad, que llegué a manos de muchos de los amigos que, muchos de ellos incluso son parte de estos relatos. Es cierto. Jorge, este, antes que lo lleve el viento, ¿nació en la pandemia? Sí, esto es un proyecto que yo tenía en mente y que la circunstancia te diga potenció. Fueron 15 meses de dedicación, de trabajo, y es producto de este gusto que siento por escribir y esta manía de conservar los cuadernos originales de cada edición, desde el año 72, que fue cuando comencé mis caminatas. 50 años. 50 años. Qué barba, y no te pregunto cuánto, tenés más que eso. Bueno, es un gusto, Jorge, nuevamente que lo presente oficialmente. El viernes aquí cualquiera puede ir a asistir, de eso te va a ser un placer. Sí, me acompaña el área de cultura y la Sociedad de Escritores de la Cumbre, y es casi tradicional, aún en esta circunstancia del virus, del COVID y de esta ola de calor. Pero fue la palabra dada para realizar la presentación, que además, te digo lo personal, me hace bien poder compartir y contar intimidades de cómo se construyó este libro. ¿Alguien te va a estar acompañando en la presentación? Contame un poquito, algunas preguntas. Creo que no, creo que no. Incluso si no va nadie, yo ya practiqué de hablar solo, así que... Pero la verdad es que una idea es, como te decía, proyectar diapositivas del contenido del libro, de muchas de las fotos que tiene el libro, y ir contando, te decía también, cómo se construyó a lo largo de varios meses este trabajo. Bueno, yo te aseguro que los integrantes que te acompañamos en las caminatas, vamos a estar presentes. El área de cultura de la Municipalidad, Charles Pineda y con su grupo, va a estar presente. Las autoridades municipales, algunas van a estar presentes. Y gente querida a vos, que quiere la montaña y que te aprecie, Jorge, van a estar presentes. Así que bueno, va a ser un gusto en esta presentación del próximo viernes. Con mucho gusto. ¿Y cuánto, qué cantidad de libros? Ya perdiste los cuentas vos. ¿Cuánto escribiste? Quizás sea el décimo trabajo, el décimo título, sí. Son muchos, de muchos años. Y esta circunstancia, te vuelvo a repetir, que no, en lo personal no fue tan hostil, porque en la búsqueda de encontrar un modo de mantenerme activo, a la par de los cuidados, con un agregado, yo aprendí muchísimo, al punto que todo el libro lo diseñé yo, algo que quienes saben que no es mi especialidad, el manejo de los temas. Vas aprendiendo. Sí, aprendí mucho a lo largo de todo este periodo, con el agregado que nunca viajé a Córdoba para seguir el proceso de impresión final, sino que cuando se me dijo desde la imprenta que estaba listo, el comisionista me lo trajo y para mí fue una gran sorpresa, te diría grata, excedió mis expectativas cuando lo tuve en mi mano. Y en lo personal, te decía, estoy además muy feliz de haber podido aprender tanto en el manejo de este tema. Otra vez me alegro mucho, Jorge. Yo te cuento que estoy leyendo todavía Echos de la Montaña, una edición anterior. Una vez que termine ese, tal vez adquiera el libro para empezar con Antes que lo lleve el viento, que me parece maravilloso este ejemplar. Jorge, simplemente para agradecerte esta presencia tuya aquí y tal vez alguna sugerencia en estos días de mucho calor. La gente, digo lo mismo, puede caminar un poquito en nuestra sierra, nuestro arroyo, que si bien no hay tanta agua, pero hay frescura. Un consejo, ¿qué hacer en estos días de calor para los turistas, para la gente de acá en la zona? ¿Qué circuito elegir? ¿Alguna corto? Sí, en ese aspecto, usando el sentido común, claro está, recomendaría a aquellos que transcurren por cursos de agua, con la protección del monte alto y en general y por suerte todavía nuestros arroyos son de agua potable, de manera que podemos hidratarnos, consejo que es fundamental en este tiempo. Pero recomendaría tomar todas las prevenciones, todas las prevenciones. El sol afecta mucho más en altura que en el llano y estar expuesto varias horas a la intensidad de este sol puede producir los males que van, desde lo que se llama golpe de calor a lo que se llama insolación. Y esta segunda afección es bastante más grave, puede desencadenar a la muerte si no es atendida a tiempo. Y muchas veces, y ahí está la recomendación, puede pasar que vamos a la montaña y recién al regreso, a la noche, podemos sentir síntomas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Esto ya obliga a una atención rápida y médica. Y las prevenciones, por supuesto, son la protección. Rayos ultravioletas nos pueden producir, por supuesto, quemaduras en la piel, si no las protegemos con una crema protectora. De manera que hay que tener más que precaución en caminar las sierras, que además, producto de estos climas requieren una nueva evaluación en las laderas, a veces inestables, producto de antiguos incendios, con el pastizal. Hay que tener también, hay que tener cuidado en la observación del terreno donde vamos a recorrer. A tu pregunta te reitero, lo mejor es acudir a circuitos que recorren ríos, la mayoría de nuestros arroyos son de agua potable, hidratarnos permanentemente, protegernos, y con eso podemos seguir disfrutando de nuestros paisajes. Jorge, ha sido muy gentil, muy buenas recomendaciones para todas aquellas personas que nos están viendo, turistas y locales, a tener mucho en cuenta lo que dijo Jorge. Nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos el viernes, gracias, un abrazo y el cariño de siempre. Bueno, como siempre, el Mundo de las Montañas, aprovecho de decir, los viernes se emite nuestro canal, después de la reiteración de nuestro noticiero, de las 22.40 más o menos empieza el Mundo de las Montañas, y los sábados se repite 14.30 horas. Gracias. Gracias. Nos vemos. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Veterinaria El Chaltén, amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en La Cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de La Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. En La Cumbre Sport encontrará calzado deportivo y sport, remeras y jogging, raquetas de tenis, de paddle, colchonetas, bandas elásticas y todos los accesorios para el deporte y el tiempo libre. Tenemos camperas, mallas deportivas anticloro, short, buzos, calzas y remeras para el gimnasio. Como siempre, en La Cumbre Sport encontrará solo primeras marcas. Adidas, New Balance, Nike, Fila, Pony, Kappa, Reebok, Topper, Montan y Skitchers. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Cuidate vos, cuidalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas. El Acuagym es beneficioso para personas de todas las ciudades. Reduce estrés sobre articulaciones. Tonificación rápida. Consume más calorías en menos tiempo. Diversión, entrenamiento y confort. Te esperamos en Sigla Cumbre. Contacto al teléfono 3548 561 293.